bienvenidos a la asignatura sistemas integrados de producción mecatrónicos es un curso electivo de la escuela académico profesional de ingeniería mecatrónica no es prerequisito de ninguna asignatura con esta asignatura se desarrolla en un nivel intermedio la competencia medio ambiente y sostenibilidad y en un nivel avanzado la competencia ingeniería y sociedad así como la competencia gestión de proyectos además se desarrolla en un nivel básico los conceptos de la industria 4.0 y la rpa automatización robótica de procesos su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general sobre la relación y la aplicación de la automatización industrial y control al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de aplicar automatización industrial y control a través del planteamiento de soluciones de supervisión y control automático para situaciones hipotéticas presentadas en procesos de producción te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos y